Música Soy de aquí, de la zona de Puntaú, de hecho nací aquí, soy pescador, tengo 48 años de vivir aquí. Es un estilo de vida, una manera de vivir. Yo empecé desde que recuerdo con mi padre, que me enseñó a pescar ahí de la orilla. Y me gustaba andar con él ahí por los ríos, por la playa, por el mar pescando. Igual mis hijas, bueno, igual yo desde pequeñitas, desde que estaban en la panza de la mamá, ya andaban en el mar, porque ahí la mamá iba conmigo a pescar, manejando el bote y yo buceando. Entonces, yo creo que es algo que se va pasando ahí, porque es como parte de la vida de nosotros. Hacemos lo que es pesca artesanal, que es con cuerdas de mano, usamos cañas de pescar, usamos nazas, trampas para langosta y pescado, y también hacemos lo que es buceo libre, que es pesca selectiva para la langosta, cangrejo o pescados, pero depende del tamaño. Y aunque a veces no agarramos casi nada, pero llegamos a la playa, estamos sanos, tengo salud, mientras que tenga salud, tengo todo. Por un tiempo, Etel, Rafael, y otros pescados en el South Caribe de Costa Rica, han dependido del océano para su survival. Pero en los últimos años, la llegada de un visitante inesperado ha estado tratando cambiar su paisaje. Vimos ese pez de color, es muy bonito, muy llamativo, y sabíamos que no era un pez de la zona, porque normalmente uno como es pescador tiene conocimiento de los peces que hay, de las variedades. Y vimos eso y entonces nos dimos la tarea de investigar qué era. Y en revistas e internet nos dimos cuenta que era un pez que estaba invadiendo el Caribe Sur, y bueno, y que esto era un problema. El caso del pez león es una situación única. Se considera la peor invasión marina que ha habido en las últimas dos, ya casi vamos para tres décadas. Su cuerpo está diseñado para comer si hay comida, punto. Que está muy lleno, no importa. El come lo que haya, en la cantidad que haya y en la rapidez que pueda. No sabíamos qué íbamos a hacer, y al pasar el tiempo, los meses, fuimos viendo que el pez león era una amenaza con las demás especies que usábamos nosotros como pescadores. Entonces vimos que el pargo, la macarela, la langosta, comenzó a bajar la población. Cuando vamos a pescar, hacemos capturas a 25 pez león. ¿Por qué? Porque si no los matamos, ellos se depredan lo que son todos los peces chiquitos. Si nosotros como pescadores no agarramos y los matamos, nadie y nadie los hace. Los que los está haciendo, son los que vamos al mar. En el 2010, decidimos comenzarlo a cazar para que nuestras especies, las poblaciones vuelvan a subir. Y enseñamos a la gente a comer pez león. Pero la familia Rafael y otros pescadores pequeños, han estado haciendo todo este trabajo, ilegalmente. En Copesca, que es el instituto nacional que maneja las pescarias, no ha dado ninguna licencia para ellos desde el 2005. Entonces, como te digo, somos como pescadores ilegales, que estamos trabajando por el bienestar del mar, y de nosotros mismos en los proyectos que hemos trabajado fuerte por diez años, o más de diez años. Bueno, tenemos problemas, plenty de problemas con el gobierno, porque no puedes hacer ciertas cosas en el agua. Tienes que vivir de una casa, así que tienes una oportunidad. A mí me pasó hace algunos años, agarrando sardinas con la red en la playa. Me la decomisaron. Llegó la policía y me la quitó. Hicieron un acta, me tuve que ir como tres veces a la fiscalía. Solo eso es pérdida de tiempo y de dinero. La problemática principal es que en estos momentos no hay licencias de pesca nuevas. solo las que ya están establecidas. Esto porque el INCOPESCA tiene que garantizar los recursos marinos costeros. No vas a dar licencias si no conoces cuánto tenemos. Para saber el estado de los recursos marinos, el INCOPESCA necesita hacer el primer estudio. No hay ninguna iniciativa que quiera decir, vamos a tomar y vamos a hacer esos estudios, vamos a llenar esas necesidades que el pescador tiene. No, simplemente dejaron ahí que los años pasen. Entonces, a través de esto, nosotros nos organizamos y decimos, no, tenemos que hacer algo porque el gobierno nunca nos va a dar una solución. No hay ninguna solución. No hay ninguna solución. No hay ninguna solución. El pescador empezó una asociación para combatir el problema de pesca. Y también comenzaron a colectar datos sobre su trabajo y lo usaron para mostrar que merecen licencias. A través de todos estos tiempos hemos venido realizando diferentes estudios. Nos unimos a diferentes universidades para ver de qué manera nosotros podíamos obtener esta licencia. Un estudio de la masa de langosta, un censo pesquero que no existía en el Caribe. Entonces, sabemos cuántas personas exactamente se dedican a la pesca. Tengo una función de trabajar la base de datos sobre el pez león, que bueno, creo que es la única base de datos que tenemos acá en lo que es la parte de Costa Rica y la manejamos en el Caribe Sur. Sabemos que somos pescadores, no biólogos, pero al darnos a conocer como asociación hubo muchas universidades que se interesaron en trabajar con nosotros. El hecho de que ellos tengan ya esas ideas de que son los mayordomos y los cuidadores de los recursos, eso es fabuloso. Eso me complace y lo he visto porque lo viven. Ellos han sido fabulosos maestros para mí. Y el trabajo que los pescadores han estado llevando durante estos años podría estar pagando. En marzo, el gobierno hizo cambios a su ley de pesca. Los pescadores ahora podrán colaborar en la investigación oficial. Los diputados aprobaron una nueva ley que nos garantiza generar a la INCOPESCA licencias que nos permitan recolectar datos de volumen, datos de captura, que nos sirvan de insumo para tomar decisiones en beneficio de las comunidades. Esto garantizaría a ellos que puedan ejercer una actividad legal y que les genere en ese momento ingresos a la familia para que puedan subsistir. Hasta ese día viene, Ethel, Rafael y otros pescadores continúan su viaje para proteger el océano. Y eso es lo que tratamos de enseñarles. Y eso es lo que tratamos de enseñarles que ellas vean los recursos que hay, que al mar le puede producir dinero a como ellas lo pueden tener. Mira eso. Mira eso.